No importa cuál sea el producto o servicio, nosotros nos encargamos de que la campaña de tu marca, negocio o emprendimiento sea un éxito. En nuestro departamento de ventas, somos especialistas para elaborar tu spot publicitario. Contáctate con nosotros, 099-215-4232 o a nuestro correo, radiosucreguayaquil, arroba gmail.com. En Radio Sucre, orientamos tu publicidad. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. ¿Te gusta Sucre TV en YouTube? Déjanos tu like, suscríbete, comparte y activa la campanita. Bienvenidos al Juego de las Noticias. Bienvenidos al Juego de las Noticias. Un espacio donde te divertirás y te contaremos la info sin tantas vueltas. Gabriel Arroba, Carlos Arroba, Jenny Calderón, Aul Binuche. Aquí arranca, aquí arranca, el Juego de las Noticias. El Juego de las Noticias. Chau. Chau, Chau. 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 8 de la mañana con 32 minutos, muy buenos días, muy buenos días, iniciamos un programa más del Juego de las Noticias, muy buenos días, muy buenos días, hoy es miércoles, es como jueves, porque mañana jueves es como viernes, porque el viernes es como el sábado, y así. O sea, esta semana tiene como dos sábados. Claro, esta semana tiene dos sábados, el viernes que parece sábado. Y el sábado legítimo. Exacto, porque estamos de feriado, 8 de la mañana con 32 minutos, muy buenos días, muy buenos días a todos, miércoles 27 de marzo del 2024, ya iniciamos un programa más del Juego de las Noticias, Jenny Marjorie, muy buenos días. ¿Cómo está, ingeniero? Buenos días, buenos días para todos nuestros oyentes también, 8 de la mañana con 32 minutos, cu cu, espero que arranque bien su miércoles, que tenga un día espectacular, así como el clima que nos acompaña hoy, sol radiante sobre la perla del Pacífico, y nada, conéctese, deje ya su like, su comentario, a través del Juego de las Noticias. Gracias, recuerde que, por ejemplo, si usted envía un saludo, hoy en la mañana lo hacemos en tiempo real, y si la persona, por algo emotivo, no escuchó el saludo, ya lo escucha en tiempo diferido. Es que hay personas que nos escuchan a las 7 de la noche y piensen que estamos en vivo. Exacto, mi hermana el otro día me dice, oye, ¿qué estás en la radio? Hijita, es el reprise, hermana, por Dios. Es verdad, estamos en reprise a las 7 de la noche, así que, de 7 a 8 de la noche, así que, no se confunda, en vivo estamos en la mañana, de 8 y media, 9 y media, 8 de la mañana con 33 minutos, Paul Minuché, muy buenos días. Buenos días, mi querido director, buenos días, Ginny Mayuri, buenos días para toda esa enorme y bella audiencia del Juego de las Noticias, bienvenidos al mejor noticiero radial del mundo mundial, aquí el Juego de las Noticias, bienvenidos todos a través de Sucre 700 AM, de Sucre FM 95.3, de todas las plataformas digitales y de Sucre TV online, en vivo, nos puede ver, así que denle like y active la campanita. ¿Qué pasó? No, es que en el programa de la FM, en Garaje Deportivo, los oyentes y los mismos panelistas dicen el huevo de las noticias, información real. Ah, el huevo. Qué mal creados. Qué mal creados. Qué mal creados. Bienvenidos todos, bienvenidos. A ver. Y la frase motivadora. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó para arrancar el día? No tiene idea. A ver, es que ya con la mal creedad se me fue para... Bueno, vamos, vamos, vamos. No es mal creade, es que tiene de malo. Vamos. Bueno, dígame. A ver, vamos con la frase. Que ayer le estaba viendo, en una de las paredes del Metaverso, esta frase muy importante. Porque muchos sobrevaloran a veces lo que la mente piensa, no le escuchan a la mente y tratan de simplemente seguir un instinto. Es decir, yo creo que las cosas son así porque yo las he vivido de esta manera, pero a veces la mente a uno le va explicando o le va dando pautas de cómo actuar, de cómo hacer. Y lo más importante es que entre lo que su corazón pueda discernir, va a poder llevarlo a tomar las mejores decisiones. Si su mente puede concebir una idea, si su mente puede concebir un plan, si su mente puede concebir algo que usted quiera hacer y su corazón puede creer en eso que su mente le está diciendo, entonces lo va a lograr. Téngalo por seguro. Si su mente puede concebirlo y su corazón lo puede entender de esa manera y lo puede demostrar, lo va a poder lograr. Muy bien, por el mensaje positivo de Paul Minuche, ocho de la mañana con treinta y cinco minutos, ocho con treinta y cinco. Pítolo con el control de sonido. ¿Cómo dice? Buenos días, Pítolo Loco. También buenos días para Stalin, Vacaciones Regato. ¿Qué pasó? ¿Y él me fui de vacaciones? ¿Y la canción? ¿Y la canción? No sé, pues. En el control de video, Stalin, Vacaciones Regato. ¿Te parece al experimento de Pavlov? ¿Cuál? ¿Cómo? No lo digo. No voy a hacer el símil así, tan grosero. El experimento de Pavlov. Ya, ocho de la mañana con treinta y seis minutos. Ocho con treinta y seis. A ver, antes de la primera, a ver, señores, este, espérense un segundo, espérense un ratito. Vamos con la primera noticia. Vamos con los saluditos en YouTube, ¿le parece? Dale, perfecto. Vamos con los saluditos en YouTube, las personas que nos están escribiendo desde diferentes lugares de la ciudad, del país y del mundo. No olviden dejarnos su comentario y dejarnos su like. Atención, este, acá, hay que estar atentos. Se va a conectar el invitado. A ver, Shirley Jiménez, buenos días a todos. El sociólogo, muy buenos días a todos. Oto Tigretón, no, Oto Tigrero. Buenos días. Buenos días a los mejores. Andrés Pino, Glenda Rodríguez. Feliz cumpleaños para mi hija. Ámbar Solís. Que tenga lindo día. Chisdatos de la pelea del año que se dio ayer. Ya se viene. Calma, calma. Piano, piano. Andrés Wilson, chichande. Buenos días. Tengan un excelente día. Lleno de mucho positivismo para Jorge Guerrero también. Un besito para él. ¿Qué más? Frank Chucho Rivadeneira. Saludos cordiales desde Groveland, Florida Central. Un abrazo para el amigo. ¿Qué más? Buenos días, amigos. Susana Silva, Andrés Pinos, Giovanni Rubén. ¿Quién más? María Teresa Torres también. Buenos días. Todos dejando sus buenos comentarios acá a través del programa. No olviden dejar su like y dejar su comentario también. Desde New Jersey, Yuliana Bajaña. ¿Quién más? Kenny Escobar, Rafael Pacheco. Nuevos oyentes también. Buenos días. Gracias por la sintonía. Ahora sí. Vamos. Vamos con una noticia porque yo sé, porque yo los conozco a mis oyentes. Yo sé lo que quieren. Chisme. Chisme. Es que yo sé lo que quieren escuchar hoy día. Ustedes quieren escuchar sobre la pelea del año. Sí, yes. Qué chito veré, qué omayle. Eso está chas. O sea, chas, chas, no es nada. Claro, claro. Eso no es nada. La pelea del año era, ¿se acuerda? Don Ramón y el profesor Ginafales. Esa sí se da. Vente por acá. Por ahí se va, por ahí va. No. Y la pelea. Vamos a hacer un análisis de lo que pasó entre el presidente de Barcelona y el hermano del ministro. Uy. Ya, Gushmer, que se han encontrado y se han ido de Quiño. Este, casi no hubo Quiño, pero se fueron de Quiño. Y lo vamos a analizar con un invitado especial. Ahí. Hemos invitado y en pocos minutos se va a conectar Julio Molina, experto en artes marciales, cinta negra en Kid Boxing y cinta, yo creo que ya negra en Jiu Jitsu también. Ah, ya. Sí, el principal importadora, The Cage, es el principal almacén de equipos de deportes de contacto en el Ecuador y adicionalmente en este momento está residiendo en los Estados Unidos porque es comentarista y colaborador de Combate Total, que es una franquicia de artes marciales. Así que para analizar esta pelea que se dio en un club de la ciudad, me avisa si ya está. Vamos a invitar a Julio Molina. ¿Qué? ¿Ya lo tienen ahí? Ah, ya está. Perfecto. Ya está Julio Molina. Vamos a analizar. Ahí está Julio Molina, principal de The Cage, experto en artes marciales y colaborador de Combate Total, una franquicia internacional que se transmite en la televisión abierta de los Estados Unidos, sobre todo en la Florida. Muy buenos días, Julio. El día de hoy te hemos invitado para algo muy sui generis. Vamos a comentar una pelea amatera, amatera. ¿Cómo estás Julio? Buenos días. Gabriel, ¿cómo estás? Y todos los radio supes, los radio oyentes, ¿cómo están? Un abrazo a la distancia. Perfecto Julio. Como usted sabrá, no sé si se ha enterado, el día de ayer hubo un altercado. Póngame la primera imagen para ponernos en contexto. Resulta. ¿Quiénes son los guerreros, los combatientes? Resulta. ¿Resulta qué? Que a través de Twitter hubo un intercambio entre Antonio Álvarez, el presidente de Barcelona, y Jorge Gushmer, hermano del ministro de Deportes. Como ustedes saben que la cosa entre Andrés Gushmer y Antonio Álvarez está muy fuerte por el tema Barcelona, no se pudo posesionar como presidente, casi Barcelona pierde la contratación de jugadores, Barcelona ha perdido dos millones y medio de dólares en auspicios porque el Ministerio de Deportes no quiso aceptar la orden de un juez de que ya lo posicionen al presidente. No aceptó y esto trajo problemas económicos, problemas en el club. Que no hay un representante legal que tome decisiones. Y esto lo tiene enervado al presidente de Barcelona, ¿verdad? Y entonces se han cruzado. ¿Qué es con la sangre en el ojo? Se han cruzado. Y se han cruzado en el Twitter, ¿no? Claro, primero ahí. Y resulta que el señor Jorge Gushmer se mandó un tuit. ¿Sos de él? ¿De qué? Ya, pues, donde tú quieras y cuando quieras. Póngame el tuit, por favor, para que lo lea Jenny Marjorie. Y ya con esto vamos a la pelea, vamos. Jorge Gushmer, se hacen los bravos con los que no les pueden responder de la misma manera altanera, irrespetuoso y cobarde como lo hacen por X. En todo caso, yo no tengo problema. Me puede decir día y hora y lo resolvemos rápido. Ahora sí, devuélvele el celular a tu hermano. Bueno, resulta que con ese tuit, el señor Antonio Álvarez le dijo, ah, ya pues, el lugar fue el Tennis Club de San Brondón. Ah, ya, ya. Sí, disculpe, deje explicarle bien porque para los que no entienden, San Brondeño. Ah, ya, ok. El Tennis Club de San Brondón. ¿Ya? Es que usted habló en San Brondón. En San Brondón. Entonces, yo pensé que iba a ser en el McDonald's de San Brondón, donde normalmente son... Las estas... Sí. Los encuentros. Ese centro, ese centro. Sí, así. Ahí donde hay los deportes de contacto al aire libre es en el parqueo de McDonald's de San Brondón, pero esta vez fue en el parqueo del Tennis Club. McDonald's, McDonald's Park Sports Center. No, fue en el parqueo del Tennis Club. Entonces, ahí se encontraron. Vamos a poner... Para eso, ahora sí, está aquí el invitado, Julio Molina, experto en artes marciales, cinturón negro en kit boxing, cinturón negro en jiu-jitsu también, Julio, ¿no? Todavía no, dejé jiu-jitsu por una rotura de rodillas y que me quedé en violeta. Violeta. Pero mi profesor está que me insiste, que saque mi cinta negra, pero ya, ya la edad, el tiempo... Ya no hay repuesto, Julio, a esta edad. Ya no, me dediqué al Muay Thai, el cual soy séptimo can y, bueno, pues también cinta negra, segundo dan en kit boxing. Y también eres colaborador de Combate Global de Miami. Combate Global, que es la liga que maneja Univision. Bueno, ahora el 11 de mayo tenemos ya un nuevo evento de la Loba Costa, va a pelear ahí, ahí estaré transmitiendo, si quieres, Radio Sucre con imágenes precisas. Y tengo un ecuatoriano que quiero meter a esa conmigo. Perfecto, Julio, buen dato, vamos a transmitir en vivo. Antes de que lleguen los peleadores profesionales ecuatorianos a Combate Global en Miami, tenemos uno aquí, en la liga del Tennis Club. La primera liga de combate urbano que se está dando aquí en el Ecuador con personalidad. Esto es como Masterchef famosos, ¿no? Masterchef Celebrity, claro. Este es Fight Tennis Club Celebrity. Ya, entonces, vamos. Gabrielito, antes que nada, antes que nada, por esta vía, por Radio Sucre, pongo en consideración que este tipo de cosas lo pueden hacer de manera profesional, no así callejeramente. Yo los invito, ahí en la comisión de MMA tengo una jaula profesional, profesional, les pongo un árbitro como debe ser, les pongo guantes a los señores y que ahí se midan como debe ser, como debe ser. O sea, les pongo ahí y desean. Claro. De manera más profesional y no en la arena parking. Y más seguro, y más seguro. Más seguro. Y más seguro. Más seguro. Así es porque ahí veo que uno corretea a largo, o sea, en la jaula no tiene dónde correr. Claro, es verdad. Es verdad. Dóceme adelante al análisis. Vamos a poner el video, póngame el video y vamos analizando con pausa. A ver, estamos viendo en este momento, se pueden conectar a YouTube viendo la pelea, de blanco, camisa blanca, manga corta, Antonio Álvarez, presidente de Barcelona, y el flaco de camiseta negra es Jorge Guzmere, el hermano del ministro. Pausa ahí, tiempo, tiempo. Stop. Póngame, ya, stop. Ahí, ya, ahora sí, vamos, Julio. Pero después de ver los primeros cinco segundos de la pelea, en que vemos a los dos que se cuadran, yo veo que tienen una cuadrada como que han entrenado, como que algo conocen. ¿Qué opinas, Julio? Bueno, esa también puede ser cuadrada de YouTube, ¿no? Ah. Porque hay muchos, también, o sea, acuérdate que hay muchos profesores de YouTube también. Verdad, verdad, verdad. Entonces, cuadrarse no es nada del otro mundo. Pero están bien cuadrados o no. A ver, te digo yo, aquí tengo que ir, estoy revisando. Bueno, o sea, ¿qué te puedo decir? No, se cuadran, se cuadran. Se cuadran, se cuadran. Perfecto, se cuadran. A su manera. A su manera. Ahora, vemos que la primera etapa es de estudio, ¿no? ¿Cómo que es? Así es. El primer round. El primer round es de estudio. De estudio. Sí. Lo único que sí yo puedo ver es que en el primer round de estudio como que dan tres, cuatro vueltas, tres, cuatro vueltas. Vamos al siguiente round. Vamos. Síganme a continuación. Ahí está. Ahí está. Se amaga, Gushman, ¿no? Como que se cabecea de un lado a otro, de un lado a otro y se mueve. Claro. Y se mueve. Como que aprendió a boxeo, ¿no? Sí, 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 sí. Baja la guardia. Veo baja la guardia y el de camisa blanca va para adelante con las guardias abajo. Y de ahí le comienza a meter manazos. Pausa. Pausa. Segundo round. Ahora sí, vamos. El primero fue estudio, yo le doy empate. Vamos al segundo. Este segundo round, ¿cómo lo ve? Está bueno. Hola, doctora. Una pregunta. Sí. Julio, buen día. Una pregunta. En tu conocimiento de las artes marciales mixtas, lo que hace Gushman, lo que está haciendo ahí, viendo que su oponente es más grande, se lo ve más fuerte, lo está cantando no, porque es como que le va para atrás y le va para atrás y le sigue. Los cabecera, los torea, ¿no? Típico, ¿no? Primero, primero, ahí tiene la ventaja el más pesado, para comenzar. Un solo manazo, el más pesado, yo creo que cae el de menos peso. Se acaba la pelea con un solo quiño que conecte a Álvarez. Así es. Entonces, el otro lo que hace es retrocede, retrocede, pero están los dos con las guardias abajo. Yo no sé qué hace el uno caminando como gallo grado así y el otro también que baja las guardias. O sea, el que sabe, el que sabe, conecta ahí uno solo y se acabó esa vaina. O coge, o coge y va al piso, porque yo veo que camina de frente. Tú usas esas fuerzas que tú vas para adelante, el oponente que sabe, use a su favor. Si vienes, me voy abajo, al piso, y ahí el gran opado y se acaba eso. O sea que aquí, digamos, entonces, en el segundo round, por la estrategia, Gushmer para atrás, porque sabe que si lo conectan se acaba la pelea, y Álvarez hacia adelante porque sabe que lo puede desbaratar. Ya. Pero, a ver, sigamos, sigamos para el tercero. Y la última, este, vamos, 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 tercer, tercer round, tercer round, vamos. Ahí hay boquilleo, boquilleo, estamos viendo boquilleo, baja los brazos Álvarez y lo boquillea, lo boquillea, Gushmer para atrás, para atrás, sigue para atrás, sigue más atrás, y más atrás, y corre más atrás, y solta un, soltó un jab, ¿a? Un jab, un jab, un jab. Se agacha y sale soplado, sale soplado como unos 10 metros, pausa, termina el tercer round. Oiga, pero aquí ya la estrategia de Gushmer fue exagerada, hasta con correteo, sí salió corriendo. Pero el otro, pero te das cuenta, Gabriel, tú qué sabes, tú has entrenado conmigo y tienes un poquito de conocimiento. Sí. Ves que Álvarez le pega unos manotazos, pero que, de cachetada se llama eso, unos carterazos que le llamamos nosotros. Como el que le, ¿cómo se llama el hermano, el hermano este, los hermanos Díaz? Como cuando Díaz lo, lo dejó, lo dejó con el zumbido en el oído a, a McGregor, una cachetada mano abierta. Sí, pero tú pegas con manos cerradas, aquí los veo como carterazos. Pero no veo, pero solo una consulta, no, es que no veo, no veo la, veo que, más bien veo que lanza el golpe, pero no le llega porque es que Gushmer corre duro. Claro, es escurridísimo. Sí, la ventaja de Gushmer es que corre duro. Pero en una jaula, Gabriel, en una jaula de seis metros, ahí no tiene donde correr, pues es contra la rea, lo pone y ahí acaba el sabato. Claro. Entonces vamos por el tercer round. Yo, yo, yo la primera, espérate un rato, está alguien que no deja hablar. A ver, el primer round, lo doy empate, porque ahí como que fue de medición. Es estudio, nada más, claro. Segundo round, le daría un, no, no, usted me, después me da, me dan aquí todas sus opiniones a esta mitad. El segundo round lo veo un poquito más, más como que propone Álvarez. Tercer round sí se lo oye Álvarez porque Gushmer corre, pero como el corre camino. Claro. Como el corre camino. Vamos, Jenny, opine. Yo, yo pienso que el tercero en cambio se lo lleva Gushmer. ¿Por qué? Porque acerta un jab y sale corriendo. Pero no lo, no lo conecta. Pero casi que lo conecta. Ah, ah, ah. Es como, fue como el que es más cercano. Ah, ya, bueno. Lanzó un gol. Sí, lanzó, porque no se ha visto más que eso. Minuche. Yo voy igual que mi director, voy dos rounds, tres rounds serían a uno, porque le doy un punto a cada uno en el primer round, en el segundo punto, en el segundo round le doy uno a Álvarez y nada a Gushmer, en el tercero le voy a dar a Álvarez y esto es el tercer punto. Pero a ver, ahí está el golpe que lanza Gushmer. Es que Gushmer va para atrás. Y en una de esas quiere sorprender. Y ahí saca el golpe. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Saca el golpe. Ahí no sorprende, mire, mire. No, no le da, pero no le da. Y ahí saca el golpe. Y ahí inmediatamente aplica la estrategia de a correr, que el resto es pampa. Y se Gushmer sopla. Oiga, pero si es rápido, pues sale, pega un golpe y corre. Claro, es que es más ligero también. Ahí en el fondo veo un árbitro. Si ves un árbitro ahí, llora y al cobre. Parece que han llamado a un pasabola ahí de las cajas de tenis. Esa es la falla, pues el árbitro es de tenis. Oiga, ¿esa técnica existe en las artes marciales de toca y corre? A ver, pero no así. Por eso les digo, metámoslos en una aula de seis metros que tengo ahí yo profesional, a ver si corre. Ahí vemos de verdad. Por acá dicen buen día, don Ramón Gushmer ha sido bien ágil. Ese Gushmer, como boxeador, excelente corredor. Vamos al último round. Ahí vaya, que estoy aquí en circuito cerrado también aquí. Vamos al último round, con esta cerramos. Pero el último round es de conversación, parece. Ah, ya. Entonces el último round es coloquial. Es de lengua. Ajá. Ahí está el árbitro de tenis. Déjate con caché, pues. Más o menos. Ya está, se peina Gushmer, es sobrado. Se quiere pe... Y ahí dice, ya, pues ya. Ahí Álvarez lo sigue, Álvarez lo... Ya Álvarez bajó los brazos y le dice, ya, pues pelea. Y él lo quiere agarrar y sale corriendo Gushmer otra vez, casi se cae. Y otra vez va Álvarez adelante y para atrás. Se ve que ahí tiene la oportunidad de cogerlo. No, no, no lo agarra. Pero es que el flaco corre, pues vea, ahí corre atrás, ahí corre otra vez. No, ninguno de los dos se quiere meter mano. En realidad es pura lámpara nomás. Ahí va otra vez. Va con todo Álvarez. Va de frente, va de frente. Lo va a agarrar, lo va a agarrar. Y va para atrás, para atrás, Gushmer. Para atrás. Esta vez sí, hasta se salió el ring, ya. Se salió el parqueo. Ya, ya están afuera. Ya están afuera. Ya estos coloquiales están discutiendo. Ya, yo te hice caer. No, que tú te caes, no quieres pelear. Ahí va otra vez Álvarez, ahí va. Dice, pégame aquí. Para atrás se va Gushmer. Pégame aquí. Sí, sí lo dice aquí, pues aquí. Y se va el otro para atrás. Y ahí otra vez. Sigue buquillando. Oiga, pero es cargoso, Gushmer, ¿no? Sí. Ya Álvarez ya se va y el otro lo sigue. Y cuando Álvarez se mira a pelear, otra vez sale corriendo. Lo sigue increpando, lo sigue increpando. Y ahí se va Gushmer, para atrás y para atrás y para atrás. Oye, pero el árbitro ya está lejísimo. No lo ves el árbitro, ya se fue. Se aburrió. Sí, se aburrió, se aburrió. Se aburrió, se aburrió. Como dice mi pana Pedrito Ortiz, cuando comemos un encebollado muy aguado, dice, le falta maldad a este encebollado. Hasta en el boquilleo faltó maldad. Yo en este último rato se lo doy a Gushmer. ¿Por qué? Por buena boquilla. Por buena boquilla le gasto un boquilla. Solo se va a hacer corto, solo le va a hacer ganas. Lo boquilló, lo boquilló, lo boquilló. Sí, bueno. Bueno, el boquilleo yo le pongo cero a los dos. Flojo el boquillo. Yo también le digo una pelea, poca técnica, no hubo contacto, nadie conectó, hay cero conexión, Gabrielito. Es verdad. Uno de los dos conectó ni uno, ni uno. Así que, falta una revancha, pues. ¿Qué dice Gabrielito? Pero ya ahora sí profesional y seguro, porque en esta pelea vamos a la parte seria, Julio, aquí sí ya sin broma. Esto es peligroso. Una mala caída, un mal golpe. Puede ser mortal. A ver, esto ya llevándolo, ya hablando seriamente, no debería hacerlo nadie. Y principalmente, ¿quiénes son los que hacen este tipo de cosas? Perdónenme la palabra, son los cintas blancas. Porque yo una vez en McDonald's me tocó poner en su puesto a unos pelados malcriados, porque los que arman relajo son los principiantes. El más avanzado ya es un peleador marcial, ya no, ya evita hasta el final y te lo maneja de manera profesional, porque es muy maduro en este tipo de cosas. Entonces, esta inmadurez puede llevar a una lesión. Y en el Ecuador, esto de aquí es penado con cárcel. Si no me equivoco, Gabrielito, no sé de leyes, pero tengo entendido que para un artista marcial, agredir a una persona es intento de asesor. Entonces, tienen que cuidarse mucho. Y esto puede causar un mal golpe, ahí quedan. Entonces, estos si quieren hacerlo, por favor, ahora hay tanto deporte, practiquen un deporte, calmen esas iras, esas neuronas, y háganlo de manera profesional en un ring, con unos buenos guantes, y se acabó la barra y después se abrazan o se despiden. Claro. Hay como chistos mal y que no se quieren ver más. Claro, y si les digo una cosa, estas peleas en parqueo son súper peligrosas. Miren, ahí hay esos bordecitos para que el carro no avance. O sea, un mal golpe, no es broma. Una mala caída y puede terminar en algo fatal o una desgracia. El guichero que sabe ahí, Gabrielito, y tú sabes de esto de aquí, si yo entro a las piernas de Álvarez con un dobleg, con un cinco dego, y jalo y cae para atrás, en ese concreto se golpea aquí, se llama. Claro, es peligroso, realmente es peligroso. Esto no, es algo que no se debe hacer. Estaban los dos, vienen una pelea larga, esta pelea larga ha causado grandes efectos negativos para el Barcelona. Estaban con cabeza caliente, se encontraron, se invitaron los dos, los dos como adultos aceptaron, pero a su vez hubo un grado de inmadurez que los puso a los dos en riesgo, una mala caída. Por último, Julio, lo que dice Julio al final no es broma, ¿no? Creo que alguna vez el alcalde invitó a pelear a un señor apellido, no me acuerdo, y los dos dijeron, ok, nos vemos en el tatame, ahí controlado. Al final no se concretó, pero se invitaron a pelear. Bueno, ya vemos que si usted le dice a los Álvarez vamos a pelear. Fijo, llegan, fijo, llegan. De esos de ahí son pocas pulgas y si es de discutir en Twitter, discutir, si es de sentarse, conversar, si es de irse de quiño, también es de irse de quiño. Lo mejor es mediar y ser maduro. Yo creo que cuando tú eres un artista marcial y ya tienes una cinta sobre el azul, ya eres muy maduro en este tipo de cosas. Entonces, yo creo que este tipo de cosas no deben pasar y peor con dos personas públicas, dos adultos. Digamos, muchachos del colegio, dicen, son muchachos. Pero ya a una edad madura, no estoy de acuerdo. Sí, esto ¿por qué lo comentamos? Porque debemos tener público joven que nos está viendo. Claro. Y el mensaje al final, el mensaje al final más allá de la broma y bueno, pues de llevar la noticia es, no hagan esto. Una mala caída, no saben las consecuencias que puede poner, puede destruir la vida de alguien. No, y te puede destruir tu vida, porque si le pasa una lesión o algo malo, queda postrada la persona que tú invitaste a pelear por eso, tú te jodiste tu vida. Así es. Mejor que continúe en la pelea punta de memes. Sí, pues sabe que el caso de Barcelona, el caso de Barcelona, de verdad está afectando demasiado al club. Está llegando a temas personales que ya hemos visto que ha terminado en golpes. Bueno, no hubo golpes, pero casi golpes. Pero sí creo que se debe encontrar una solución lo antes posible por el bien del club. Un cuarentazo, dice la gente. Un cuarentazo y solucionen los problemas. Exacto. Y si quieren de verdad llegarse de golpe, señores, yo les pongo a disposición gratis dos academias, uno en un lado, otro en otro, que se preparen dos, tres meses y ahí vengan a la jaula y lesen con todos y Radio Sucre es el único que va a ingresar ahí con las cámaras para transmitir. Transmitimos en vivo. Ya está, a ver si quieren. Ahí está, este canal es público, les pongo a disposición, escríbanme, yo les pongo dos academias profesionales a que los preparen, dos, tres meses y les pongo las aulas y el escenario y Radio Sucre transmite en vivo esa pelea, si quieren de verdad. Julio, yo propongo a mi director que sea el presentador de la pelea, entonces en lugar de decir It Time, va a decir Resulta y ahí comienza En esta esquina Yo haría bien ese papel, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo haría bien ese papel. Sí, que el micro descienda Descienda de arriba Y el de ahí Resulta Y para los futuros gallos bravos, para los futuros gallos bravos del medio, siempre, Gabrielito, contáctese con Radio Sucre, yo les pongo a disposición en unas academias profesionales. Más seguro. No hay este tipo de cosas. Con reglas y orden. Y les pongo una jaula reglamentaria o ring para que hagan este, en vez de hacer estos papelones, háganlos un poquito, por lo menos, para que en dos, tres meses sepan cómo tirar un jab, cómo hacer un dobleg, algo que se vea por lo menos que sale. Dobleg no, porque después se cae. Bueno, en la jaula sí. Un minuto para las nueve. Gracias, Julio. Más allá del análisis tipo broma, hemos llevado la noticia, la información, las afectaciones al club, por qué se ha originado esta gresca, digamos, y sobre todo el mensaje importante. No hagan esto en la calle. No hagan esto en la calle que realmente se ha conocido de personas que han terminado sin vida, se ha conocido casos de personas que han terminado con graves lesiones. Correcto. No son todos los casos, pero sí sucede. Así que piénsenlo bien antes de subir la mostaza. Sí. Déjame acotarte algo igual ya que estamos en este tema. También hay que tener mucho cuidado la gente que va a las discotecas y este tipo de sitios nocturnos. Acuérdense que ahora el MMA, el Jiu-Jitsu, las artes marciales en general están muy diversificadas, en el cobran mucho, y hay muchos jóvenes que saben. Entonces, hay personas que ahora en las discotecas porque se toman sus tragos, agreden, y ha pasado porque pasó en mi gimnasio. Y entonces le sale un joven que tiene conocimiento y lo parte, lo abre, y después andan con las demandas, las renuncias. Señores, las artes marciales son un deporte marcial, es para hacer el bien, es para evitar un altercado, no para cometerlo, señores. Es lo que yo prolifero y lo que yo siempre haré porque en mi academia cuando venía alguien que atacaba, yo lo vetaba de por vida en mi academia y me encargaba que no lo cojan ninguna más porque el arte marcial se hizo para marcialidad, para evitar, para evitar al máximo un altercado de este tipo. Perfecto, gracias Julio, importante el mensaje y realmente ese es el mensaje que les queremos transmitir y sobre todo a la gente joven que nos está escuchando y a esos viejitos cascarrabias por ahí que andan manejando grosero y quieren andar peleando en la calle, cuidado señores. Eres puro alambre. Para ustedes veteranitos ya no hay repuesto, acuérdate. No, 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 deje de andar peleando por allí, por favor. Gracias Julio por este mensaje tan positivo que nos has dejado y te agradecemos y siempre pues contamos contigo para el análisis de, bueno, del día de las profesionales y pongámonos de acuerdo para esa pelea que va a haber profesional en Miami, en Estados Unidos para ver si hacemos la transmisión. Y Michael Morales, hablé también, está por confirmar de dónde será su siguiente pelea en Nueva York, 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 donde iré y también llevaremos en vivo con Radio Sucre esos momentos de otro ecuatoriano en el UFC. Qué buena noticia. Muchas gracias Julio, gracias por atendernos. Julio Molina, experto en artes marciales, cinta negra en Kid Boxing, cirta violeta en Jiu Jitsu, colaborador de Combate Global, una franquicia de artes marciales que opera en Estados Unidos y América Latina y que se transmite por Univision. Estuvo con nosotros para analizar y adicionalmente dejar un mensaje positivo. Vámonos al corte comercial y volvemos enseguida. ¡Suscríbete! 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 Banco Coop Nacional Otórgando préstamos Durante los trescientos sesenta y cinco días del año Banco Coop Nacional Solucionando sus necesidades Ahora somos tu banco Coop Nacional Otorgando créditos inmediatos Sin cobrarle mantenimiento de cuenta Cuarenta y cinco años que su dinero ha estado seguro Banco Cop Nacional le ayuda a cumplir sus sueños durante los 365 días del año Banco Cop Nacional El Parque Histórico te invita a disfrutar de sus actividades en familia, como su recorrido por el sendero y el bosque, también la ruta fluvial, los nuevos shows de música en vivo con tributo a tus artistas favoritos, el microteatro del parque, degustaciones, entre otras actividades, no te pierdas de todo lo que el Parque Histórico tiene para ti Síguenos en Instagram como el futuro lo hacemos juntos Alcaldía de San Borondón Autorización número 055 CNE, Referéndum y Consulta Popular 2024 En Radio Sucre, fin de espacio publicitario Fin de espacio publicitario Feriado con fútbol, se juega la sexta fecha de la Liga Pro 2024, viernes 29 de marzo, 19 horas, Macalá recibe a Barcelona, el fútbol no se detiene y se juega en la cancha de Radio Sucre, noventa y cinco punto trece en FM y setecientos AM La marca deportiva ¿Te gusta Sucre TV en YouTube? Déjanos tu like, suscríbete, comparte y activa la campanita 9 de la mañana 9 de la mañana, 9 de la mañana con 4 minutos, 9 con 4, 9 con 4, 9 con 4 nueve con cuatro. Vamos a las recomendaciones. Ay, perdón, déjeme que estoy hasta llorando de ver esa pelea del Chao. Es increíble, es lo máximo. Vamos con recomendaciones importantes. Recuerde que en SportBet el deporte vibra en ti. Regístrate en www.sportbet.se obtén un bono de cinco dólares y comienza a disfrutar de una experiencia diferente. Viva lo grande el campeonato nacional con SportBet y contágele las vibras ganadoras a tu equipo favorito. Disfruta de la adrenalina de los deportes con la primera empresa 100% ecuatoriana. SportBet, ¿dónde la mejor jugada? La haces tú. Y recuerde también que en la Universidad Bolivariana del Ecuador pasas de la silla universitaria a la silla profesional. Conoce nuestra oferta académica con mensualidades desde 140 dólares, carreras de grado, programas especiales dirigidos a técnicos y tecnólogos, programas de validación por el ejercicio profesional y programas de posgrado. ¿Quieres más información? Ingresa a www.uv.edu.es o visítanos en nuestras oficinas de información en Guayaquil o en el campus Durán. V, Universidad Bolivariana del Ecuador, la universidad para ti, para mí, la universidad para todos. V. Nueve de la mañana con seis minutos. Caronza es el socio de tu negocio. Caronza es calidad y rendimiento. En Caronza somos distribuidores de la marca Abro, líderes mundiales en cintas adhesivas para diferentes aplicaciones presente en más de 185 países. En Caronza contamos con rollos de film para paletizar en varias medidas, cintas de embalaje de 80, 100 y 200 yardas, cintas masking, doble faz, cintas de precaución y mucho más. En Caronza te consiguen lo que usted esté pidiendo. Para mayor información contáctese al 099 509-509-1748 099-509-1748 o al 096-203-2706 9 de la mañana con seis minutos. ¿Tienes el resumen, Paul? Sí, por supuesto, mi director, aquí estoy. Vamos al resumen de noticias. Autoridades instalaron Mesa Nacional de Seguridad para la consulta y el referéndum del 21 de abril. Son más de 13 instituciones agrupados en el marco del conflicto armado interno y el estado de excepción vigente en el Ecuador. Para estas tareas se emplearán 57.020 policías. Washington Andrade, abogado de la excomisionada Alejandra Delgado, señala que el ex presidente Guillermo Lazo pidió su versión dentro del caso Metástasis. Sin embargo, cuestiona que el exmandatario se haya negado a responder preguntas acogiéndose parcialmente al derecho al silencio. Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos alerta que se produjo un derrame de petróleo afectando el río Quijot, afluente del río Coca, una de las arterias más importantes de la Amazonía. Este es el mismo oleoducto de los derrames de abril de 2020 y enero de 2022, que está bajo la responsabilidad de OCP Ecuador, que continúa causando devastación en comunidades y en la naturaleza. El reciente asesinato de la alcaldesa de San Vicente, Birgit García, ha reavivado el debate sobre los riesgos que enfrentan las autoridades locales en el Ecuador. Por ello, el director ejecutivo de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, AME, Homero Castañer, hizo un llamado urgente al Estado para que garantice la seguridad de todos los gobiernos seccionales del país. El presidente Daniel Novoa encabezó un operativo de seguridad realizado en conjunto con las Fuerzas Armadas del Ecuador y la Policía Nacional como parte del Plan Fénix. Se desplegó en 12 bloques de sociovivienda 1 y 2 de Guayaquil. El objetivo de esta misión es recuperar cerca de 130 viviendas arrebatadas a los ciudadanos por parte de las bandas criminales que hicieron de esa zona el punto de operaciones delictivas. Desde este martes 26 de marzo hasta el próximo 9 de abril de 2024, los legisladores iniciaron su primer periodo de vacancia por 15 días. Durante este tiempo, se suspenderán los plazos para los trámites ordinarios, es decir, para aprobación de leyes, sustanciación de juicios políticos, tramitación de amnistías, enmiendas y reformas a la Constitución. Este fue el juego de las noticias. El resumen de noticias. El resumen de noticias. Me quedé, vi oye ni cómo me metió lo del arranque. El resumen de las noticias. Oigan, les tengo un chisdato. Tranquilo, tranquilo. Les tengo un chisdato. Cheverísimo. Oye, ingeniero, antes de que te vaya con el chisdato, perdóneme, pero acá dicen, me atraso haciendo las cosas, pero sí que gozo con ustedes, son los mejores, dice Evelyn Vera. Y Gabriela Campoverde dice, empecé a escucharlos hace una semana y ahora los estoy viendo por YouTube. Bendiciones. Gracias, Gabrielito. Denle like, Gabi, denle like, denle like. Les tengo un chisdato. A ver. Delita. De los, de los, de los futbolistas. Ah, a ver, a ver, cuéntenos. De las fiestas. Ya, ya. Resulta. Resulta que en estas farras. Ajá. Allá, en el Alto Manhattan. Ok. En New York. Ajá. En donde los futbolistas ecuatorianos salieron por ahí en sus momentos libres. Claro. Según relata Diario Expreso, que dice que tuvo acceso a un hincha que los acompañó en la farra. Ajá. Ajá. Dice que más o menos esto ocurrió después del triunfo de Guatemala. Ajá. Y antes del triunfo. De la pérdida. De la pérdida con Italia. Pero no habla de la parte del night club y de donde estaban las chicas con poca ropa y cariñositas. Sí, sí. No, esa parte no. Habla de la otra, del otro video donde están todos en un restaurante. ¿Se ha visto? Sí, sí, claro. Ya. Y resulta que dice que ahí había un ecuatoriano, un hincha ecuatoriano. Que era amigo de un futbolista. Ok. Ya. Entonces, que era pana, ¿no? Entonces, pues, ganaron con Guatemala. Le dice, vamos, te invito. Acá hay un restaurante. Y lo han llevado a un restaurante que se llama Tao. ¿Cómo? Tao. Tao. Tao, ok. Cuando resulta que el restaurante Tao es un restaurante bien, pero bien, pero súper, hiper, súper, duper, hiper, duper, duper, hiper, que pelucón. Ok, ok. Y costoso. Ok. Oh, bonito. Entonces, comida. Tao, bonito. Fusión. Oh, ok. ¿Qué tipo de comida? Fusión. ¿Y qué tipo de comida? Esa es cuando meten de todo en una olla. Todo. Ahí le dan vuelta y le dicen, ¿qué es eso? Una fanesca. Esa es como una fanesca. La fanesca es fusión. La fanesca es fusión. Fusión. Ok, perfecto. ¿Qué es fusión? Bueno, ahí le meten comida china con japonesa, tailandesa. Si pueden, le meten peruana, ecuatoriana. ¿Qué es eso? Fusión. 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 Perfecto. Ya. Pero este restaurante tiene una particularidad que usted cena y todo, y después comienza, así está cenando, de repente, y se hace bar. Ah, interesante. Bueno, dicen que fueron ahí, cenaron ahí, pasaron divertidos, y después fueron a dos discotecas, según el relato del hincha. Ya. Ya. Pero adivine cuál es el chisdato que el diario del Expreso lo pone en titular. ¿Cuál es el chisdato? Dice que el hincha, que invitó a su amigo a un futbolista, y dijo, trae a todos los otros, por eso es que llegaron más. Dicen que pagó la cuenta. Ya. Que dicen que pagó la cuenta el hincha. Bueno, si él los invitó. Parece que era medio billeteado. Sí. ¿Sabe cuánto le salió la cuenta? No sé cuánto, cuánto. ¿Cuánto, cuánto? Eche el número, a ver. Mil. Mil, por lo menos. No, no. Una lucuita. No, más, más. ¿Cuánto? Más, unos nueve mil. No. Nueve. Uy. Pito Locos, echa el número con los dedos. Siete mil. Siete. Siete mil. O setecientos. Siete mil. Siete mil. Setecientos. Siete mil. Siete mil setecientos. Setenta y siete. Quince mil. Siete mil setecientos. Perfecto. Más. Frío. Más. Veinte lucas la cuenta. Ya, ya. De la farra. No puede ser. Sí. Es que no dice que era recontra hiper, super duper. Hiper, super duper, super duper. Y aparte era un grupo grandecito, pues, ¿no? Sí, sí. Está carísimo el barrio. ¿Qué te parece caro, Minoche? No. Carísimo. Carísimo. Veinte lucas. Sáqueme dos entradas. Sáqueme dos entradas. Deme dos. Deme dos. Bueno, ahí está. De farra. De farra. Vamos con las noticias. Nueve de la mañana con trece minutos. Rubén Chérez se movía entre clubes de tenis y llamadas telefónicas. Rubén Chérez es uno de los personajes principales del caso Encuentro y, aunque fue asesinado en miseriosas circunstancias, se mantiene como uno de los ejes de esta investigación de la Fiscalía. Por ello, la institución resolvió liberar parte de las transcripciones de conversaciones telefónicas que Chérez mantuvo en el 2021 que constan en el expediente. El nombre de Rubén Chérez tomó relevancia durante el juicio político en contra del expresidente Guillermo Lazo. Se trataba de un guayaquileño muy amigo del cuñado de Lazo, Danilo Carrera, quien había tenido vínculos con la mafia albanesa en Ecuador. Dentro de las investigaciones a Lazo en la Asamblea se reveló la existencia de un informe sobre el caso León de Troya. Como primicias, contó en el 2022 este documento, recoge un resumen de 256 escuchas telefónicas a Chérez, cuyo contenido era identificado como los progresivos en el juicio político. Parte de estos progresivos están en la información que la Fiscalía reveló. Esto se debe a que los casos León de Troya y Encuentro fueron fusionados hace pocos meses para abordar el tema más ampliamente. Estas conversaciones de Chérez demuestran su influencia en el nombramiento de cargos en el sector público, sus conexiones y amigos hasta los lugares que frecuentaba. El informe de León de Troya es un informe de inteligencia y seguimientos que deriva una investigación por narcotráfico a Rubén Chérez. Por ello, los agentes pincharon su línea telefónica y escucharon y transcribieron sus llamadas desde el 29 de junio del 2029. Los investigadores identifican a Chérez como HD petrolero. Estas conversaciones pinchadas revelaron los alcances de Chérez en lo relacionado a su gestión a los cargos del sector público y posible corrupción. Según las conversaciones reveladas por Fiscalía, el hombre no medía sus comentarios por teléfono. Por esa vía cuadraban reuniones y hablaban de negocios. 9 de la mañana con 15 minutos. Está fuerte ese tema, está fuerte. Según el periodista Martín Payares, según él en una entrevista que dio hoy día o ayer, no recuerdo, él asegura que ya Guillermo Lazo, o menciona mejor dicho, que Guillermo Lazo ya estaría fuera de la investigación en caso de encuentro. Eso dice él. No lo confirma, pero él poco comenta que ya Guillermo Lazo habría sido, ya no estaría, ya no sería parte de la investigación. Eso dice el periodista Martín Payares. Creo que es muy cercano, muy cercano a Guillermo Lazo. Habría que esperar una versión oficial. 9 y 15. 9 y 15. Tenemos otra noticia. Claro que sí. Por otra parte, perdón, para todos nuestros oyentes que van a, bueno, cuando uno está en casa y si no tienes estos aires acondicionados prendidos, se ahoga con esta ola de calor. Bueno, le comento que va a haber más calor. Más. Así es, la sensación térmica. No, no, por favor. Va a estar terrible. Así lo advierte el Inami desde el 27 hasta el 30 de marzo. En las próximas horas y días se prevé un incremento de la temperatura durante el día con mayor intensidad en la región costa de Tayuel y Nami. La alerta está vigente desde las 10 de la mañana de hoy miércoles 27 de marzo hasta las 16 horas del 30 de marzo. Según el pronóstico, las provincias más afectadas serán en la costa, altas temperaturas en toda la región y se prevé los registros más altos en Guayas. Oh, my God. Guayas, Los Ríos, Manaví, Santa Elena y El Oro. Y en la sierra, altas temperaturas y radiación UV alta y extremadamente alta, con mayor énfasis en el sur de la región. En la Amazonía, mayores temperaturas en las provincias de Morona, Santiago y Zamora, Chinchipe. Ya no más calor, por favor, ya es insoportable. Ay, Diosito, suéltanos. Sí, a mí me toca salir a ver clientes, me toca andar a veces en la calle. Es tremendo. Te bajas del carro hasta entrar a la oficina del cliente. Es una cosa que uno llega de noche directo, llega a la casa directo a la ducha, de agua helada, por favor. Claro, y bueno. Y prende el aire y no salga del cuarto. Se utilizan todo el día estos aparatitos, los aires acondicionados y luego las planillas de Senel. No, 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 yo solo, mi hijo de vacaciones. Sí, luego las planillas de Senel y luego Senel nos deja sin electricidad porque hoy día amanecimos con esas novedades. Oye, no hay respuesta, ¿no? No hay respuesta, simplemente mandan comunicados chimichurris porque es la, como dice el alcalde, son comunicados que no dicen ni comunican nada, simplemente lamentamos lo que está pasando. Dijo que son problemas puntuales, dijeron. Pero hoy varias provincias se vieron afectadas. Claro, sí sabe por qué hay apagones, ¿no? ¿Por qué? Por problemas puntuales. Ah, ya. Por problemas puntuales. Sí. La mañana de este miércoles la empresa eléctrica de Quito, por ejemplo, informó a sus usuarios que al momento se encuentran normalizando el servicio, pero no fue solamente Quito, fue Guayaquil, Cuenca y otras ciudades que tuvieron fallas en el sistema eléctrico y causaron apagones. Sí sabe por qué hambre en el mundo, ¿no? ¿Por qué? Por problemas puntuales. Por problemas puntuales. Sí sabe por qué ha aumentado la violencia en el mundo, ¿no? Por problemas puntuales. Sí, usted también sabe. Por problemas puntuales. Oiga, pero, oiga, hablando de problemas, una reflexión. Oiga, pero ya te lo reclamos, ¿qué? Y los aparatos que se queman, ¿por qué uno se acuesta a dormir confiado? Y las personas que tienen algún tipo de cosas en la refri, medicamentos. Hay que hacer el trámite en la empresa eléctrica, supuestamente tienen un seguro para cubrir, pero no es. Sí, seguro, lagarto que traga, no vomita. Así es. Así dice mi santa madre. Pero hay que hacer el trámite igual. Solo para dejar constancia que uno reclame ese billete. ¿Qué ibas a decir, Minuche? No, que hablando de problemas me quedé pensando y, bueno, quizás que sea algo positivo, pero los invito a reflexionar con lo del caso, lo que estábamos hablando del caso Cherres, y en estos últimos meses en Ecuador, se han puesto a analizar qué nomás hemos tenido y puntualizando con lo que hicimos en el primer bloque del programa, hablando de la pelea de dos funcionarios, dos funcionarios importantes, no funcionarios, pues el presidente de Barcelona y el otro es el hermano del ministro, pero de lo que está pasando en nuestro país, tenemos narcotráfico, tenemos mafia, tenemos corrupción, tenemos incluso hasta casos de violación dentro de los chicos de un colegio, ahora tenemos personas peleándose en la calle, eso es lo que tenemos en nuestro país. Más bajo creo que, yo más bajo creo que no podemos caer, y que sea una invitación a la reflexión de la sociedad, de qué es lo que debemos hacer para mejorarlo, de aquí para adelante, ya no tenemos nada más atrás, de aquí lo que hay que hacer es ver para adelante y ser enfrente. Hay que ver para adelante y seguir, hay que sacarse todos esos líos, porque si no, no se estanca. Nueve y veinte. Sí, más información, en Guayaquil incautan 500 bloques de cocaína en el sector El Fortín. En un operativo efectuado en Guayaquil, la policía allanó inmuebles usados como centro de acopio de cocaína y detuvo a tres personas. Esto es otro, no es como el de ayer en Sociovivienda. Ayer fue el presidente, fue el presidente, fue harta demencia el presidente de Sociovivienda, y hoy otro allanamiento. Así es, la policía efectuó operativo antidrogas en el sector El Fortín, en Guayaquil, en inmuebles que serían usados como centro de acopio de cocaína, una de las drogas que más se trafica en Ecuador. Tras el allanamiento y con la ayuda de un CAN, los uniformados encontraron 500 bloques de esta droga escondidos en sacos. Además, detuvieron en flagrancia a tres presuntos implicados en el delito de tráfico de drogas. La policía también encontró dos motocicletas, un vehículo y cuatro celulares. Nueve de la mañana con veintiún minutos. Mire, nos escriben desde Sevilla, España. ¡Qué chévere! ¡Hostia! ¡Qué chévere! Sevilla se ve bonito, bueno, yo nunca he ido, lo veo por YouTube, pero se ve bonito. Nueve de veintiuno, en otras noticias. Sí, sí, Paul. Apareció Isa, ¿no? Eso, estamos conectados, eso iba a decir en este momento. Uy, estamos conectados. A ver, póngame el video de Isa. Ya todito, enseguida a rayar. Es que justo la misma noticia, a ver, ponga el video de Isa. Presidente, Novoa es un ignorante. No conoce la realidad de este país. Seguramente en Harvard no les han enseñado normativas básicas de convivencia. Estúpido. Perdónenme decir, estoy tan enojado, estúpidamente. Aquí se ha impuesto, luego de que el decreto 754, por las condiciones similares a las que estamos en este momento, la Corte Constitucional ya le dijo que no. Y este gobierno ignorante, no conociendo la realidad de este país, ahora, con una normativa mucho más bajo que el decreto, que es el manual de consulta. Oye, increíble que Isa reclame que no tiene... ¿Cómo dijo este...? Propóngame otra vez la parte de conducta, que dijo... Ay, caramba, en Harvard no le han enseñado. Póngame, esto es el colmo. Luego de que el decreto 754, por las condiciones similares a las que estamos en este momento, la Corte Constitucional ya le dijo que no. Y este gobierno ignorante, no conociendo la realidad de este país, ahora, con una normativa mucho más bajo que el decreto, que es el manual de consulta. Presidente Novoa es un ignorante. No conoce la realidad de este país. Seguramente en Harvard no les han enseñado normativas básicas de convivencia. Tiempo, ya, ahí. Pero, ¿quién puede hablar de convivencia, de verdad? Que eres tú, que el presidente no le han enseñado normativas básicas de convivencia. ¡Sí! Este señor que casi quema el país. El que ha liderado las protestas más violentas que ha tenido el Ecuador en años. Que ha liderado violencia, pero extrema. Dice que reclama normativas de convivencia. ¿Sí? Esto sí, es que ya no hay nada que sorprende. Uno cree que nada le puede sorprender, pero salen declaraciones como estas. Así es. Es increíble lo que está diciendo este señor. Yo les digo una cosa. Miren, en Palo Quemado, que es donde en este momento hay graves enfrentamientos por el tema de minería. Y este señor Issa ha estado impulsando esas protestas. Si usted analiza los videos de octubre del 2019, de cómo quemaron Quito, usted ve una forma de atacar, una forma que le decían de ataque urbano. Bueno, eran escudos hechos con metal o con pedazos de tanque, de tanque de metálico, ¿verdad? Tubos que lanzaban explosivos voladores, ¿ya? Eso era como el... y formación de guerra, de guerrilla, de formación de guerra... ¿De guerrilla urbana? No, no, ni de guerrilla urbana. Tenían una formación como, ¿cómo se dice? De la época de los romanos o espartanos, ¿no? Tenían ese tipo de técnicas para combate. Si usted ve los videos de ahora, de la zona esta de Palo Quemado, que no recuerdo qué provincia es, usted ve el mismo formato. Exactamente el mismo formato. ¿Y quién está detrás liderando las protestas? Es el mismo que lideraba las protestas en Quito cuando estos grupos incendiaron la capital. Entonces usted ve más o menos el mismo formato de ataque, violento. Segundo punto, cuando usted le pregunta y va a revisar a la gente de las comunidades de esa zona, la gente de las comunidades de esa zona está reunidas en unas socializaciones discutiendo... En Cotopaxi. En Cotopaxi, discutiendo con las empresas mineras y socializando el tema entre la comunidad de ellos. Pero afuera en las montañas está esta gente con explosivos, escudos y todo atacando. Entonces usted dice, a ver, si la comunidad está aquí en las reuniones, ¿quiénes son los que vienen a atacar? ¿Quiénes son los que atacan? Son gente que no vive ahí, son llevados de otros lados a atacar violentamente. Pero tienen ya una formación porque están bien... Sí. Ahora, para que ustedes saquen sus conclusiones, yo les doy los datos. Leonidas Isa, su grupo principal que se llama el MIR, está ubicado en Cotopaxi. Ese es el grupo de él. Ahí, de ahí nace él como líder indígena. Y ya ustedes ven el nivel de ataques que están teniendo estas empresas mineras que están en proceso de socialización. No es ni una protesta, ni un diálogo. Es violencia y ataque con explosivos. En formaciones organizadas tipo militar. Peligroso el tema. Y ahora él dice que reclama, ¿cómo es? Convivencia, ¿no? Sí, no tiene la más mínima idea. En Harvard eso no le enseñaron al presidente. Sí, así dice. Las normas de convivencia. Normas de convivencia. Él reclama, quiere que la gente tenga normas de convivencia. Sí. 9-26. Creo que él le tiene así como... ¿Se acuerda en el dibujito de Nemo? Había la pescadita que tenía la memoria de corto plazo. Ah, sí, sí, sí. Dori, Dori. ¿No se acuerda este señor? No se acuerda. Se olvida de ciertas cosas. ¿Qué ves? 9 de la mañana con 26 minutos. Pero con qué tranquilidad que lo dice. Así dice en el barrio. Así dice en el barrio. 9-26. Hoy es el día del tendero. ¿Ah, sí? Sí, hoy es el día del tendero. Saluda a mi vecino. Al vecino del tendero. Claro, normal. Hoy es el día del tendero, ¿ah? Todos tenemos esa tiendita en el barrio que tiene años. Tiene antes incluso de que yo llegara a vivir allá, a mi zona residencial, ahí estaba el tendero. Yo me acuerdo, Pelado, cuando iba a Playa, era la tienda de los chicles. Solo le compraba chicles. No, no se fía. No se fía en la tienda, oiga. Oiga, por otra parte, ya una noticia un poco de esparcimiento. Supercines Orellana, es la nueva, los nuevos cines, pues las nuevas salas de cines que van a abrir, anuncia un concurso para regalar entradas en su inauguración, que es el 3 de abril. El complejo contará con la tercera sala IMAX Láser en el Ecuador y Latinoamérica. Además de un variado patio de comidas y la apertura oficial, se llevará a cabo el 2 de abril. Y ahora la novedad también es que vas a poder entrar a hamburguesas en el cine. O sea, ya no solo... ¿Cómo? Pero ellos venden hamburguesas. Sí, claro, claro, pero ya no... Por eso, pues vas a poder comer... No solo hot dogs. No, no solo hot dogs. Hay una sala, no sé cómo se llaman esos cines, pero no supercines, que es ahí en el Village Plaza. Y ahí tiene un bar. Y usted se sienta, se reclina el asiento y tiene una mesita. Y abre la mesita. Y tiene mesero. Y pide cocteles, cerveza. Puede pedir plato a la carta. ¡Oh, caramba! Sí. No hay arroz con menestra. Pero creo que sí. Yo me acuerdo que al principio era, creo que hasta chuletita. Había hamburguesa. Ah, bueno, está bien. Está bien interesante. Y ahí se pedía coctelito. Yo una vez me senté y dije, voy a probar. Trágueme un margarita. Ya. Y me llegó el margarita. ¡Ah, qué bien! Me tomé un y dije, está bueno, pasa otro. Nueve de la mañana con veintiocho minutos. ¿Otra noticia? ¿Sí? La última ya y nos despedimos. Ok, un hombre fue detenido con un lingote de oro. ¿Oyes? Sí, valorado. Que lo tenía de dije. Ah, sí, lo tenía de dije. Sí, así andaba con la cabeza gacha, por eso dije. Este, esto fue en la ciudad de Piñas y el lingote de oro está valorado en nada más y nada menos que doscientos cincuenta mil dólares. ¡Ah! Un hombre fue detenido en el cantón Piñas, provincia del Oro, mientras se trasladaba con un lingote de oro, según informaron las Fuerzas Armadas en su cuenta de X. Militares ejecutaron un operativo en horas de la madrugada para revisar vehículos y personas. Una camioneta negra fue detenida para la revisión por parte de los uniformados. En su interior se halló un lingote de oro de aproximadamente seis mil gramos, según detalló la autoridad. Este no contaba con la documentación de respaldo y el ciudadano no pudo justificar su procedencia. Nueve de la mañana con veintinueve minutos. ¡Qué barbaridad! Bueno, señores, con esto nos despedimos. Que tengan un excelente miércoles, que parece jueves, porque mañana va a ser un jueves que parece viernes y vamos a tener dos sábados. El original y el que parece sábado. Y el creepy. Y el original y el creepy. Y el creepy. Nos despedimos, ya sabes, no andes peleando en la calle. Por favor. Andes peleando en la calle. Miren qué Semana Santa. Sí. Para los creyentes, ¿no? Es cierto, es Semana Santa. Exacto. No es que es feriado, esto tiene otra connotación. Así que deje de andar peleando y deje de andar comiendo carne en todos los sentidos. ¿Cuándo se va a quedar ahí? Va a salir en los titulares de extra. Nueve con treinta. Más que nada celebre la espiritualidad, que hace falta mucho en nuestro país ser un poco más espiritual. Nos despedimos. Hasta mañana. Hasta mañana. Y ya está. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!